Música Carlos Tevez se olvidó de sus comienzos cuando iba a Casa Amarilla y pedía autógrafos se quejaba luego que el Beto Márcico no le daba bolilla sin embargo el ex jugador del pueblo hoy salió con su Ferrari y casi pasa por encima a los nenes de Boca que se acercaban para pedirles un autógrafo ¿Pediste foto a autógrafo de pendejo? Sí, pero nunca lo tenía, por eso yo... ¿Nunca te lo daban? No, nunca lo conseguía, siempre iba a la práctica pero nunca lo conseguía ¿Y por eso te quedaste firmando dos horas autógrafos? Sí, porque sufría mucho El ex jugador del pueblo hoy salió con su Ferrari y casi pasa por encima a los nenes de Boca que se acercaban para pedirles un autógrafo ¿Y por eso te quedaste firmando dos horas autógrafos? Porque sufría mucho No se lo aguanta más No se lo aguanta más No se lo aguanta mas